Es un tema para ella, ya sabes divinas irlas Y al igual que tantos no puedo evitar seguirlas Descendientes de Afrodita, la razón de la poesía Es el gusto por su cuerpo o el amor por su sonrisa Son ternura, son dulzura y el fuego que más quema Y el dilema son la solución y a la vez son el problema Sé que esto de habitación, una noche un fin de semana O la chica que presume es en el cine o una cena En lo personal quiero una chica liberal Que sea alegre y nada más, que sea lo que valesca Guapo, inteligente y con poca vanidad Por las guapas de pincar, amor en las altas chaparras Por las de puro corazón y también por las que malpagan Ya sea One Eye o el amor de tu life Las mujeres lo mejor que en este mundo hay Yo, que en este mundo hay Mujeres, de esta vida es lo más bello Men, porque seducen y conquistan con un beso Fresh, vivir sin ellas para mí Inimaginable es, eres la cura y el veneno de esta vida Mujeres, de esta vida es lo más bello Men, porque seducen y conquistan con un beso Fresh, vivir sin ellas para mí Inimaginable es, eres la cura y el veneno de esta vida Si te llegas en un viaje lo fresco Donde la pasión del alma se conecta a este cuerpo Un mundo que no ofrezco si no suelo ceder Si no refrescas mi mundo con tu esencia mujer Mujeres de cartelera quizás solo en los sueños Quizás con la cartera y te acerques un poco a ello Mujeres tan hermosas que rompen la realidad Y es que quizás eres invisible ante su vanidad Si es que busco la mujer ideal Una que me comprende y que me quiera escuchar Si es que busco la mujer ideal No importa si no es bonita solo que se va a amar La guapa que se cotiza, la guapa que sabe amar La que complica tu vida, la que estúpida y mala La que pinta una sonrisa y aleja tu día gris Mujeres con complejos mismos que te harán feliz Mujeres de esta vida es lo más bello man Porque seducen y conquistan con un beso fresh Vivir sin ellas para mi ni imaginable es Eres la cura y el veneno de esta vida Mujeres de esta vida es lo más bello man Porque seducen y conquistan con un beso fresh Vivir sin ellas para mi ni imaginable es Eres la cura y el veneno de esta vida mujer Mujeres de esta vida es lo más bello man Mujeres de esta vida es lo más bello man Mujeres de esta vida es lo más bello man Mujeres de esta vida es lo más bello man